Pues me siento muy feliz de estar de vuelta aquí en La Voz Kid, sobre todo porque ya como vengo de ganadora, pues seguramente me va a ser mucho más fácil que los niños se vengan conmigo. Va a estar divertidísimo porque ahora Yankee y Pedro están asustados, me tienen miedo, lo cual es una ventaja. De Yankee lo que he aprendido es que para esta temporada voy a hacerme mis propias gorras y me las voy a blin-blinear para dárselas a los niños cuando se vengan conmigo, para que vea que él no es el único que da gorras. Y de Pedro lo que he aprendido es que voy a tener que aprenderme a camelarme a más niñas porque la temporada pasada tuve niñas pero no tantas como él. Lo más importante para ganar La Voz Kids es las canciones que le des al niño. Es muy importante escoger una muy buena canción que resalte en lo que ellos pueden hacer. Eso es muy importante, escoger un muy buen repertorio para los chicos. Lo que siempre trato de decirles es que no abandonen su sueño porque yo sé que es complicado cuando alguien te dice que no, pero en este medio en el que estamos mucha gente te va a decir que no. Las cualidades que yo busco en los niños siempre han sido una buena voz, obviamente, una voz que me llame la atención, que me ponga los pelos de punta, que me haga sonreír, que me haga bailar en mi asiento porque muchas veces la voz es muy importante pero también es importante lo que te está transmitiendo esa voz. Que tengan ganas de triunfar, de cantar, de que este sea su sueño, de verdad. Yo quiero niños que tengan un cierto grado de disciplina también porque tienen que saber que vienen aquí a ganar y a vencer a Yankee y a Pedro. Es lo que tenemos que hacer este año otra vez.